Unos de ustedes, el haber acompañado a este ministro, y para decirles que el día 3 de mayo empezamos juntos una nueva etapa de la vida política de Veracruz, sobre todo de Papaltras. La candidatura obedece a una inquietud ciudadana de querer sacar del poder 12 años de corrupción, de saqueo, 12 años de impunidad, de atraso. Seré, si el voto de los papantecos y del distrito sexto así lo demandan, un digno representante que sabrá defender los anhelos, las esperanzas, la inquietud de los papantecos y de todos los de la sierra. ¡Viva Movimiento Ciudadano! ¡Viva!